¿Me haganchareos? Esa sí buena, ¿eh? Vamos, tres Vamos, tres ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¡Abre! ¡Qué lenta, qué lenta, tío! Es lentísimo Vámonos, pero vamos Qué buena Buenísima esa, dale Qué buena, tío Muy, muy buena Una, dos, tres Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa, tío? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oops!